Un saludo a todas y todos, un agradecimiento a este programa de Escuela de Organización Comunitaria que lleva adelante Justicia y Paz, un proceso que creo necesario, tal como se ha señalado en los que me antecedieron, la necesidad de organizar, la necesidad de formar, yo diría la necesidad de concientizar también y la necesidad de actuar. Y una de las herramientas para ese proceso, indudablemente, que tiene que ver con el estudio de la realidad nacional. Y nosotros partimos de un hecho, y es que la realidad nacional va más allá del grado de conciencia que podamos tener cada uno de nosotros. Hay una serie de fenómenos que se están dando, que desconocemos, pero que impactan nuestras vidas, tiene consecuencias en nuestras vidas. Y por eso es necesario estas reflexiones sobre la realidad nacional, que pudiera profundizarse aún más, yendo a lo que se denomina análisis de coyuntura, porque en la coyuntura tratamos de explicarnos otras cosas, más allá de describir algunos fenómenos económicos, sociales, políticos, ambientales, culturales, que pudieran estar sucediendo. Yo parto de un concepto, y es que ese concepto tiene que ver con lo que denominamos pensamiento crítico. El pensamiento crítico me lleva a una reflexión en torno a cuáles son los problemas, en torno a cuáles son las causas de esos problemas, y en la necesidad de establecer propuestas para la solución de los problemas, pero sobre todo a identificarnos, a tomar posición. Aquí se hizo mención a la doctrina social de la iglesia, es decir, la iglesia conocedora de una realidad nacional toma posición en su doctrina social, y esa posición está valorada en lo que acabamos de ver, escuchar, eso de los nadies, y quiénes son los nadies, porque generalmente, a pesar de que creemos que no nos tocas, resulta ser que en el conjunto de la realidad nacional, la mayoría está en los nadies, que yo tendría una discrepancia solo con Galeano, en el sentido de que los economistas, y yo soy economista, pero hay un conjunto de economistas que han reducido el problema a número, 20% de pobreza, 10.9% de desempleo, y en el número perdemos al individuo, a la colectividad, y eso en una política económica resulta nefasto, en la medida de que nos acostumbran a que lo que vale es lo cuantitativo y no lo cualitativo, y en la realidad nacional tenemos que tener claro este análisis desde la perspectiva cuantitativa, que es necesaria, pero sobre todo la política y el análisis cualitativo, la calidad, y aquí es donde yo coincido con la iglesia en el sentido de esa doctrina social que coloca un elemento en el centro, y que debe ser el centro de la realidad nacional, la vida, yo digo en la vida digna, y lamentablemente, hoy tenemos que poner apellido, la vida por sí sola debe ser digna, pero hay un conjunto de factores que generan un proceso que atenta contra la vida digna, y cuando hablamos de vida digna, yo me voy a la realidad nacional y digo qué está pasando en Panamá, y yo parto de un análisis de crisis, ¿y qué es la crisis? para nosotros los economistas, la crisis expresa contradicciones, las contradicciones pueden ser antagónicas, es decir, irreconciliables, pueden ser no antagónicas, es decir, tenemos diferencias que pueden ser conciliadas, la crisis puede ser estructural, puede ser coyuntural, global, generalizada, ¿dónde está Panamá? Desde antes de la pandemia, decíamos, vivimos una profunda crisis que se expresa en todo el quehacer social, en la parte política, en la parte económica, en la parte social, en la parte ambiental, en la parte cultural de nuestras identidades, que nos mantiene efectivamente en un estado de situación que no permite caminar hacia los determinantes que hacen la vida saludable, acceso a alimentos, acceso a agua potable, un tema que generó y sigue generando gran descontento en nuestro país, a pesar de que en Panamá existen 52 cuencas hidrográficas, suficientes para abastecer ser un país que no llega a los 5 millones de habitantes, está más o menos según el último censo en 4.5 millones de habitantes, pero hay un número plural de panameños, 10% de la población que no tiene acceso al agua, y hay otro número significativo que no tiene acceso al agua, 724, ¿qué ha hecho en la política económica? Cuando hablamos de los determinantes de la salud, estoy hablando de empleo digno y salario justo, pero en Panamá más del 60% a los trabajadores me vengo a un salario que no le permite cubrir sus necesidades fundamentales de vida. Estamos hablando de un país en donde los temas ambientales vienen siendo profundizados, hay una degradación ambiental que atenta contra la vida en función de que se imponen los criterios de ganancia, de máximas ganancias, de incorporar los beneficios a las multinacionales, a las transnacionales, por encima de lo que los economistas llamamos los impactos, las externalidades que generan determinados proyectos económicos, y que si los cuantificáramos y los restáramos del crecimiento económico, indudablemente que los resultados serían otros y no los que se venden. Estamos hablando de un país donde nuestras identidades son sometidas a la comercialización, en donde la cultura originaria es vista como de segunda mano relegada como decía la canción que tiene que ver con los nadies, no hacemos decía arte, sino que estamos hablando de que establecemos artesanías, se relega, es un concepto que nos impone. si voy al punto de vista de la seguridad social, el 60% de los pensionados gana, percibe pensiones inferiores a los 500 balboas, en un país que ha sido ubicado como la 20ª ciudad más cara del mundo. Si me voy a empleo, el 60% de los trabajadores está en informalidad laboral, Panamá ocupa el puesto número 18 a nivel mundial, con mayor informalidad laboral. Esos son los problemas y cuáles son las causas de esos problemas, porque no basta con tener una descripción de muchos de los problemas que tenemos, sino dónde están las causas, un tema que se puso en la mesa única de Penunomé y que generó, tengo que señalarlo, malestar. Porque hemos hablado de que Panamá sigue siendo un país profundamente inequitativo, un país con el sexto lugar con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza, un país donde hay crecimiento económico, pero no hay bienestar humano, un país en donde las capacidades de producción distan de la necesidad del desarrollo nacional y social. Entonces, frente a esa polémica, ¿quiénes han generado esta plataforma social? y nosotros podemos decir que en Panamá desde 1979 impera un modelo, un modelo que impone el individualismo frente a la solidaridad, que impone el negocio y la ganancia frente a la vida digna y es la política económica neoliberal, un país transitista, rentista, pero además con una profunda carga de estructura oligopólica y monopólica en los mercados, que hace que la vida sea más cara. Entonces, frente a ese cúmulo de elementos, se profundiza también una estructura política que también genera crisis por la institucionalidad que tiene y que nosotros hemos resumido en un país en donde los representantes han dejado de representar a sus representados. Y esta es una crisis profunda desde el punto de vista político, político, electoral, que yo creo que es hora también de hacer todo un debate y una discusión en qué estamos entendiendo por democracia. Porque en Panamá la democracia quiere ser restringida a un proceso de cada cinco años. La democracia quiere ser restringida a entregar cheques en blanco a los representantes porque tenemos una supuesta democracia representativa y esos cheques en blanco hacen que las autoridades no tengan ningún compromiso con las comunidades y eso es un tema de una sociedad que camina a profundizar desigualdad inequidad en medio de un proceso que se hacen y se tornan clientelistas porque es la base de cómo se concibe desde la institucionalidad los torneos electorales estamos en un periodo preelectoral que tenemos que tener una reflexión clara sobre el momento que estamos hay que hay que profundizar de acuerdo llegamos a un punto en Panamá actualmente tenemos que tener claro que si tenemos que profundizar la realidad cruda aunque nos duela pero esa es nuestra realidad no hay salida te quería preguntar y cómo está la situación de la mujer y también lo de la transparencia bueno yo siempre digo que si hay solución hay una realidad que conocemos tenemos que conocer las causas y ver cómo se gestiona un proceso para cambiar y tiene que ver con lo que ustedes bien plantearon organización formación concientización y actuación con una propuesta para los para los nadie que somos la mayoría la gente trabajadora humilde si estamos en una sociedad que es profundamente inequitativa hay dos sectores que yo creo que cargan con esa inequidad la juventud y la mujer profundamente y los pueblos originarios campesinos afrodescendientes que son completamente marginados de toda política pública y que se les utiliza en el marco de lo electoral en el marco de lo institucional pero que no llevan precisamente a una participación directa en la toma de decisiones y la toma de decisiones va más allá de lo electoral aquí se ha creado un instituto perdón un ministerio de la mujer que tiene como característica la institucionalidad y fíjense no estoy entrando a señalar si es necesario o no lo que estoy señalando es que se crea una institución sin recursos sin una política clara de la participación y en donde se nos trata como espacios el espacio de la mujer el espacio de la juventud la secretaría indígena pero no formamos parte de una política integral de desarrollo nacional y de desarrollo social entonces cuando se acuerdan cuando llega el 8 de marzo al ministerio de la mujer cuando hay que firmar algún convenio que exigen los acuerdos internacionales ahí estamos las mujeres cuando viene el pacto por la mujer en el proceso electoral ahí estamos las mujeres pero donde estamos las mujeres cuando hay que tomar decisiones cuando tenemos que organizarnos cuando debemos participar y no es que la mujer no esté organizada el punto es que a la mujer se le margina se le excluye en una sociedad que indudablemente tiene todas las connotaciones de una sociedad desigual yo siempre he planteado y lo digo como Maribel Gordón la lucha la mujer está en el marco de la lucha social y la lucha de género no podemos separarlas si la sociedad es desigual las mujeres vamos a ser víctimas de violencia y la violencia no es solo intrafamiliar es institucional bien Maribel gracias este ¿cuáles serían las principales conclusiones que podíamos llegar Maribel de esta realidad que tú nos acabas de describir y también un poco lo que tú dices la parte de la dignidad es muy importante y también un poco esta canción la puse a propósito porque habla de la identidad también quienes somos los panameños es también un elemento muy importante como ir construyendo ese panameño que somos panameños y panameñas que somos donde vamos que queremos hacer entonces ¿cómo concluiríamos y cuáles son las principales conclusiones de esto de esta realidad actual? Bueno yo creo que a partir de una conclusión de que vivimos en un país profundamente inequitativo y desigual un país con una profunda política regresiva donde nosotros decimos se le quita al pobre para darle el rico en términos de nuestros recursos tenemos que tener claro que debemos construir nuestra alternativa de esa sociedad a la que aspiramos una sociedad con justicia una sociedad con equidad donde prive el respeto a los derechos humanos donde prive la solidaridad para eso hay que organizarse desde las comunidades desde los barrios en los puestos de trabajo nuestras estructuras como mujeres como jóvenes como afrodescendientes como originarios como campesinos como trabajadores como profesionales como micro y pequeños productores y empresarios para mí el norte tiene que ser un norte colectivo basado en esa vida digna que ponga como centro la vida y la vida va más allá de la de los seres humanos un concepto mucho más amplio es esa armonía seres humanos naturaleza desde el punto de vista concreto para atender nuestras necesidades insatisfechas creo en la necesidad de levantar un proyecto que tenga como eje la vida y por ende la producción es decir hay que dinamizar los sectores productivos fundamentalmente el sector de producción de alimentos que ha sufrido tanto reves en nuestro país eso significa levantar el agro levantar la industria levantar la agroindustria creo en la necesidad de innovación y tecnología el caracterizar como derecho el acceso al agua potable el acceso a la educación a la salud a la vivienda a la seguridad social la necesidad de una política económica sostenible de desarrollo sostenible volver a ese principio formativo que nos coloca y nos identifica lo que decía pedro nuestra identidad como panameño nuestras identidades valores y cultura rescatar eso que tiene un valor económico y fíjense no digo precio un valor económico fundamental necesario para el desarrollo nacional y social es necesario construir democracia a descentar el país aquí la corrupción y la impunidad son galopantes tenemos que gestar los procesos que permitan empleo digno salario justo una canasta básica de alimentos y otros gastos necesarios con con la satisfacción para la plena realización material de la familia de los hogares tenemos que mirar a alguien que está siempre abandonado la niñez la niñez me decía un funcionario de mi cefe en algún momento como ellos no son ciudadanos no los miramos no los atendemos están excluidos y tenemos que construir eso que decimos darle un proyecto a los llamados los nadie los nadie son las mayorías y ese desarrollo esa vida social con paz con justicia requiere dar esa cara para que ellos puedan expresarlo y cuando digo ellos estamos nosotros involucrados a pesar de que no estamos conscientes de ellos que no estamos Gracias.